En mi caso ha tenido varios efectos de repente muy directamente en mí, pero ha sido así. Nosotros, yo tengo tres hijos, tienen 10, 7 y 2 años y nos educamos en casa. Desde que eran pequeños nunca fueron a una escuela. Y su aproximación a la tecnología siempre ha sido estrictamente solamente software libre. Entonces ellos tienen una actitud para con el software que es bien notable porque ellos sienten el software como propio. Los personajes de los juegos, ellos saben que pueden hacer cosas derivadas y que en realidad no tienen que pedirle permiso a nadie porque tienen las licencias para eso. Fueron educados en un ambiente donde ellos no tienen miedo de usar y copiar. Pero además de eso, que solamente el aspecto tecnológico, en realidad tienen una educación muy libre. Nosotros no hacemos escuela en casa, sino que hacemos desescolarización. Ellos tienen libertad para buscar y aprender lo que ellos quieran. Su educación está orientada por su propia curiosidad. Y solamente nosotros estamos ahí para destrabarlos, darles algún empujón en alguna dirección, nada más. Y cuando nosotros hablábamos de esas cosas hace un par de años, la gente nos miraba como que éramos otro planeta. Educar así de esa manera a los niños era una cosa absurda. Sin embargo, hoy en día, a raíz de la pandemia, cuando los padres se han visto obligados de alguna manera a hacerse cargo de lo que sus hijos están aprendiendo, se han encontrado con que de repente a veces el sistema educativo no está satisfaciando su expectativa o realmente, pues, cuando ya lo tienes frente a ti, de repente no es tan fácil desentenderse. Y he visto que hay mucha más gente cuando ven que es una posibilidad educar a los niños en casa, es una posibilidad darles esa libertad. Y por mi parte, me aconteció algo bien especial también, porque mis hijos estaban de vacaciones en Colombia visitando a su familia, a mi suegra, y se quedaron allá durante la pandemia. Entonces, yo me vi a mí con mucho tiempo. Y descubrí que mi sensei de karate de toda la vida estaba dando clases online. Y yo no lo veía hacía 12 años. Y empecé a entrenar con él. Y fue maravilloso, porque además tenía el tiempo y todo, y me empecé a dedicar con un montón de dedicación. Y entonces, algo tan extraño como el karate también, en mi caso, se vio tremendamente potenciado. Y hoy en día estoy dedicándome un poco a eso también. O sea, me parece que hemos descubierto, cada vez estamos descubriendo más como sociedad, que ya no tenemos que estar todos hacinados en cajitas en un solo lugar. Podemos estar a distancia y estas tecnologías nos van a liberar. O nos van a esclavizar. Que esa es la dicotomía. Esa es la diferencia que uno puede ver. Para mí es súper claro. Si tú te tratas con los demás seres humanos, con dignidad, con respeto, entonces la única forma de tratarse es con software libre. Porque de otra manera lo que estás haciendo es estar subyugando a los demás. O viceversa, te estás viendo subyugado. Entonces, para mí es una ola que viene. Porque es lógico, tiene que suceder así. Solamente que vamos esperando porque los cambios sociales son lentos. Yo vine con mucha esperanza de que esto iba a ser así. Y no, vamos de poquito. Muchas gracias, Sebastián. Es muy interesante la perspectiva que nos planteas desde este lado. Un poco más decir, bueno, pues la pandemia nos puede esclavizar o nos puede liberar. Liberar, ¿no? Sebastián, ¿cómo permitió de alguna manera esta pandemia beneficiar al proyecto, al Huawei Laptop? ¿Fue un beneficioso? ¿Te ayudó? ¿Aportó más cosas al proyecto? ¿Cómo lo ves? Esta pandemia, pues como comenta Sebastián, agarró a muchos así y a muchas familias, ¿no? Y se evidenció esta brecha digital que existe en el país y en el mundo, ¿no? En realidad, ¿no? Con mucho pesar, hemos visto señal en las alturas de los apos de Puno, de Cusco, buscando señal móvil, porque no hay ni siquiera señal móvil, señal de radio. O sea, estaban desesperados los chicos, trepados en árboles, este, en, en, al costado de un, de un poste de luz, haciendo su, su tarea, porque en su casa no llegaba señal. O sea, una situación totalmente terrible, ¿no? Esa, como estaba escuchando hace poco, decía, ¿no? Nosotros en lugar de, de, de traer a estos estudiantes, ¿no? Los estamos excluyendo del sistema educativo, ¿no? O sea, los chicos no se están formando ni nada. Creo que la deserción en Puno nomás, eran, creo que, no sé, creo que me quedo corto con cien mil estudiantes que están dejando la escuela, las clases virtuales, por irse a trabajar, ¿no? A, 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 a algo, ¿no? Entonces, este, nosotros también, ¿no? En la pandemia, pues, pudimos ayudar a los que podíamos dentro de nuestro, de nuestro, de nuestro alcance. Y a partir de varios reportajes que estuvimos en, en la televisión abierta del país, sobre todo en un dominical que, que tuvimos, este, un, una ayuda a un estudiante destacado en una zona vulnerable del país. Entonces, a partir de ahí comenzaron a, a, a llamarnos, a, a escribir, a escribirnos. Creo que hemos recibido cerca de cinco mil comunicaciones solicitándonos, este, donaciones, ¿no? De un, de un equipo. Entonces, nosotros no somos una ONG aún. Este, somos un emprendimiento, un estado social, ¿no? Familiar. Y teníamos igual otra, otra, otra vez la, 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 la decisión, ¿no? Oye, miramos por un lado y decimos, ¿sabes qué? No te puedo ayudar, lo siento. O nos comprometemos y hacemos algo. Y es así que, que surge nuestra campaña de donación. Dono una guagua laptop, educo un niño. Que tenemos ahorita cerca de mil doscientos estudiantes con, en diecinueve departamentos del país esperando poder beneficiar, ¿no? Ahorita la campaña sigue abierta. Hemos podido beneficiar, me parece, a un cinco, siete por ciento. Es bajo todavía. Pero la idea es que más personas, más instituciones se sumen. Entonces, la pandemia nos dio esta oportunidad. Nosotros nunca habíamos hecho una campaña de donación, jamás. Y gracias a amigos, compañeros, profesionales, independientes, que nos comenzaron a ayudar a estructurar esta campaña, ¿no? No solamente aquí, sino del extranjero. Y es así que casi el setenta por ciento de donaciones han venido de afuera. Y estamos relanzando la campaña nuevamente. Estamos viendo lanzar un proyecto que se llama Patrocinio Guagua Laptop, que no solamente es el equipo, sino es todos los planes de capacitaciones en desarrollo de coaching educativo, desarrollabilidades blandas, habilidades tecnológicas. Entonces, la pandemia nos dio una oportunidad a nosotros de seguir ayudando, ¿no? Y tomar acción aún más con esta campaña que te comento, Don una Guagua Laptop, educa a un niño, ¿no? La página es www.guagualaptop.com. Pueden encontrar todas las formas de donación y pueden ver los casos que tenemos en este momento, que están a la espera de una donación, ¿no? Entonces, no solamente, como te repito, es entregarle una herramienta tecnológica, sino acompañar esa herramienta con capacitaciones, empoderar a estos chicos, brindarles cosas que les van a servir, ¿no? Oye, de nada sirve que el chico sea un experto en base de datos, en programación, cuando él no tiene esa facilidad de poder pararse y presentar su proyecto, ¿no? Definir una problemática y presentarla y llevarla al mundo real y solucionar y buscar soluciones, ¿no? Entonces, tienes que primero fortalecer eso y de ahí ya poco a poco capacitaciones en IoT, en robótica, en lo que es desarrollo de software, en lo que es programación, codificación, ¿no? Desde Python, en fin, ¿no? Todo lo que le permite a ellos, ¿no? Pero un tema de codificación orientado a la realidad, ¿no? Que le sirva de algo. Oye, se nos ocurrían cosas así. Que el estudiante que está a 3.800 kilómetros en alguna zona altoandina, este, desarrolle, oye, acá cultivamos un tipo de papa nativa y esa comunidad no es visible en el mundo. Nadie sabe que este tipo de papa nativa la producen acá. Oye, desarrolle un landing o un blog contando eso y que todo el mundo lo vea, ¿no? Y promocionarlo así. O que a través del IoT puedas conectar sensores y puedas saber, oye, cómo está la temperatura, en fin, tantas cosas. Eso es lo que buscamos con Guagualacto. Y la pandemia, desde el año pasado y ahora, ¿no? Con el Nación y con este programa de patrocinio Guagualacto que vamos a sacar en estos un par de semanas para que público en general, empresas privadas, públicas, se sumen, ¿no? Y puedan apadrinar los famosos padrinos mágicos para estos estudiantes que requieren en este momento tan importante de pandemia una herramienta que les permita no ser excluidos de la educación, ¿no? Sino al contrario, incluirlos y brindarles oportunidades, ¿no? Para que es un efecto multiplicador, ¿no? Tú ayudas a estos chicos y ellos se convierten en agentes de cambio para su familia, para su comunidad, para el país, para la región y el mundo, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Darles oportunidades a estos chicos, ¿no? Justo de todas esas 5.000 llamadas que hemos recibido y comunicaciones, lo que notamos es que la mayoría de padres ven en la educación de sus hijos una oportunidad para salir de ese estado de vulnerabilidad en la que se encuentra en el evento. Entonces ellos están apostando todo, todo, para la educación de sus hijos y es valiosísimo eso, ¿no? Nosotros estamos comprometidos a seguir apostando y ayudando a estos padres y a estos estudiantes, ¿no? Que lo que buscamos es eso, ¿no? Que los chicos se conviertan en agentes de cambio y puedan mejorar la sociedad, ¿no? Que los chicos se convierten en agentes de cambio